Y uno de los personajes que más pedía el fandom conocer que actor de voz le iba a dar vida en el doblaje de One Piece en latino. El villano en el que se ha centrado la serie desde Pooh Hazard hasta Wano. El que desencadenó todo el tema del Year 5, el Junko Kaido. Y así como lo escuchas ya tenemos quien va a ser la voz oficial del personaje de Kaido en el doblaje de One Piece en latino. Y no podía ser otro que el señorón que es la voz de Cell en Dragon Ball. De Broly en Dragon Ball, mi estimado Ricardo Brust. Así como lo estás escuchando, Broly es la voz de Kaido en el doblaje de One Piece en latino. Esto se dio a conocer cuando el mismo Ricardo Brust en sus redes sociales puso una imagen de Kaido y dijo ¡Ey, miren este personaje! ¡Ey, que estoy doblando! Creo que está de más ponerles cómo va a sonar Kaido porque todos conocemos a Ricardo Brust. Pero si eres muy despistado en la cama, ahí te va un pequeño fragmento de Broly. Me llamo Broly. Te lo agradezco. Él le disparó en la oreja haciéndolo enfurecer. Va dejó de ser mi amigo después de ese día. Se motivó. Quise guardar la oreja de Pa. ¡Qué poderoso! Y sí, sé que estabas esperando que pusiera la esencia. Siete palabras. Esencia. De nada. ¡Qué, ey! Estoy muy contento. ¡Wey! Prácticamente para mí es como si fuera un regalo de Navidad. ¿Por qué Ricardo Brust no le dan un papel en la serie continua? Su voz es buenísima. Y por ejemplo, Jocelyn. O sea, yo sé que ahorita ya grabaron la parte de sub y todo el rollo, pero Jocelyn sería perfecta como Carrot. Pero bueno, yo nada más digo. Yo solo soy un youtuber y no voy a decir nada más. Yo les puedo jurar que yo no sabía. Solo, tan solo tomaron en cuenta la opinión y ya. ¿Están corredidos o qué carajo? ¿Acaso solo nos están viendo la cara de tontos y este tipo es el encargado de ser llamarle hype que a la producción mejor le convenga? Jicarino es un pendejo mamador de riata. Me cago como esos idiotas tienen demasiado influencia en las decisiones del doblase. Lo que planearon tú y Mireia Mendoza me da asco. Pinche Jicarino es un vendido arrastrado de la producción de One Piece. ¡Ey! Yo no soy vendido, ¿eh? Debería darles vergüenza. ¿Pero saben a quién no le da vergüenza? A Evory a tener las figuras más baratas de Latinoamérica. Ya que tiene el catálogo más grande de One Piece en su página y en la compra de más de 200 pesos te llevas el envío gratis hasta tu casa. Utiliza el código de Jicarino y obtén un descuento adicional. Y recuerda de que Evory llega a todas partes de Latinoamérica o a la mayoría de partes y también Estados Unidos. Muchísimas gracias a Evory.mx por patrocinar este video. Y ahora sí, Nakama, dime tú qué piensas. A ver, Nakama, también tengo que hacer la promoción. Este estudio no se paga solo, ¿eh? ¿Estás contento de que Esencia, digo, Ricardo Bruce sea el nuevo Kaido en el doblaje de One Piece en latino? Déjamelo por favor abajo en los comentarios. Y si quieres saber cuándo pueden llegar a salir los próximos episodios del doblaje de One Piece en latino, te dejo este video acá. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal y espero que se le estén pasando bien porque estamos estrenando videos exclusivos para ellos. Muchas gracias por verme, mi nombre es Jicarino y como siempre, adiós.